Vamos a hacer otra manera de hacer animaciones, hasta ahorita hemos estado haciendo a través de un anime sprite o sprite anime, no se como se diga, buscamos la secuencia de imágenes y la colocamos de esta manera pero a veces cuando nosotros queremos un personaje nos encontramos con estas plantillas que bueno lo que podríamos hacer es recortar una por una e ir sacando la secuencia de imágenes y esto es mucho trabajo de edición, en lo personal yo realmente si prefiero las imágenes separadas pero es mucho trabajo de edición, probablemente para hacer un trabajo más rápido podríamos utilizar estas plantillas sin tener que recortarlas, sin tener que editarlas y como lo vamos a hacer, pues bueno es lo que vamos a ver justamente en este ejercicio primero tenemos que descargar una plantilla de estas, de preferencia que no tenga el fondo blanco que sea un de fondo transparente en formato PNG por ejemplo yo aquí tengo esta de este, no se, fantasmita que aunque tiene el fondo blanco pues en realidad tiene transparencia y de tal forma que cuando yo la ponga en la escena pues no se va a notar el fondo, bien entonces este, en este tipo de imágenes que son plantillas yo podría recortar cuadro por cuadro y generar la imagen 1, la imagen 2, etcétera pero bueno podemos utilizarlas y por lo general cada fila ya trae su propia animación por ejemplo aquí tenemos en el último, tenemos la animación de atacar en esta es como una animación de avanzar y esta pues no le veo igual mucha diferencia como que es otra forma de avanzar, este, a lo mejor este sea, no se, huir y este sea atacar bueno no lo se, algunas si son un poco más evidentes como el caso este que estábamos mostrando que tiene el de caminar, correr, como resbalarse, brincar y podríamos utilizar o aprovechar estas tiras ¿cómo lo vamos a hacer? pues bueno repito yo voy a mostrar el ejemplo con esta, este de aquí que lo voy a dejar en la descripción y pues bueno una vez entendiéndolo ya lo podrán usar para cualquiera de estas otras plantillas, este, esta, bien entonces ¿cómo lo vamos a hacer? primero pues tenemos que crear el asset tal como lo hemos hecho, vamos a dar un clic aquí este y vamos a, lo primero que vamos a colocar es un sprite ya no vamos a colocar un anime de sprite como lo hicimos anteriormente porque no son imágenes separadas, es una sola imagen entonces ponemos crear y lo que vamos a hacer es que vamos a cargar, este, la imagen ahí está que de hecho está lo suficiente, bueno está muy, pues algo grande esto ya igual se puede ir, este, depurando por, por este no depurando, editando el tamaño pero por ahorita lo vamos a hacer con esta, bien nos aparece toda la plantilla entonces lo que nosotros queremos es que que aparezca solo una imagen y vaya apareciendo o avanzando frame por frame frame por frame, bien para eso vamos a poner un animation player bueno aquí cometí el error de ponerlo como hijo y no tiene que ser hijo, tiene que ser bueno para que se haga más fácil bueno no, sin necesidad de estarlo seleccionando, ahí está, bien es que sí, a ver vamos a hacer algo, vamos a cambiarlo, vamos a poner el de aquí vamos a ponerlo como un nodo 2D ahí está, sprite, vamos a ponerle este monster muy bien, dentro de este monster ahora sí vamos a poner un sprite y ahora sí el animation player, así ya, este, no se me complica ahora sí, a este sprite vamos a cargarle la imagen como lo teníamos hace un momento la plantilla, bien ahora sí, si nos fijamos esta plantilla tiene 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3, 4, 5 columnas bueno pues entonces vamos a desplegar aquí y vemos que dice B frames y H frames, o sea verticales 1, 2, 3, verticales son así 1, 2, 3, 4, 5 y horizontales serían 1, 2, 3, bien comenzamos con verticales, yo le voy a decir que bueno no, verticales sí, al final de cuentas resultó así, ok yo le voy a decir que lo divide en 3 y vemos como ya lo, lo, este, lo, lo recortó es decir la imagen la va dividiendo lo regresamos otra vez a 1, ok ahora vamos a decirle que de manera horizontal lo divida en 1, 2, 3, 4, 5 y ahí está, bien vemos que aquí el frame, este es el frame 0 si yo lo paso al frame 1, pasa a la siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así se va, bien lo voy a regresar al frame 0 este pero yo quiero que esta de hecho vamos a poner monster work ahí está y aquí le vamos a poner este caminando por ejemplo monster damas y este va a ser caminando bien vamos a crear una nueva animación entonces no, es que aquí puse un animation tree y no era animation tree, era animation player entonces ponemos animation animation player que es el correcto bien, ahora sí vamos a crear una animación que se llame este walk por ejemplo walk, caminar ahí está cuánto tiempo quiero que tarde esta animación vamos a ponerle este pues un segundo yo creo que está correcto y yo le voy a decir que en el segundo 0 este va a estar a ver en el frame 0 le damos click y lo guardamos me dice que si lo quiero crear yo le digo que si básicamente son 5 movimientos entonces voy a tratar de hacer los 5 acá me voy a poner como por acá y me voy a pasar al frame 1 y le digo que lo guarde me voy a poner como por acá y me voy a pasar al frame 2 y digo que lo guarde me pongo por acá y voy a pasar al frame 3 y que lo guarde y al final me paso al frame 4 y que lo guarde entonces ya tenemos más o menos esta animación que si nosotros ponemos que se repita pues bueno vamos a tener algo como esto ya es como que el monstruito avanzando ok entonces vamos a darle click aquí y esto lo vamos a guardar como un asset entonces ponemos archivo guardar escena como y nos vamos a bueno de hecho aquí ya están los assets yo le voy a poner monster pongo guardar y listo bien entonces me regreso a este aquí y por ahorita dejamos en paz a los players a las plataformas y vamos a crear este uno nuevo que se llame un nuevo nodo le ponemos por ejemplo monster y vamos a hacer algo similar a lo que hacíamos con las plataformas este yo quiero que el monster me aparezca a ver voy a mover a mi player lo voy a poner por acá y ok con este yo quiero que aparezca un monster caminando ponemos abrir y debe aparecer el monster en algún lugar aquí está de hecho este voy a poner aquí que por ahorita no va a avanzar este hay que hacerle que haga su patrullaje entonces damos click y vemos que ahí está el monster ejecutando la animación bien si no me gusta la velocidad pues bueno la velocidad ya saben que se la podemos cambiar aquí a lo mejor 1.5 para que se vea como que más rápido entonces lo guardamos y debe haber el cambio debe estar por acá vamos a ver ahí está yo le puedo disparar sin embargo no hace nada vamos a hacer que al chocarlo pues desaparezca para empezar el 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 monster pues este de aquí no tiene un colisionador entonces vamos a ponerle a este puede ser un rigidbody de hecho si vamos a cambiarlo vamos a ponerle cambiar tipo vamos a poner este rigidbody 2 un rigidbody no yo creo que un kinematic está bien y de hecho bueno ahorita vemos que sucede este vamos a agregarle un collision shape el collision vamos a tratar de que se adapte caray aquí si que forma le pondríamos yo le voy a poner pues la rectangular no realmente no hay no hay mucho este ahí está entonces guardamos y vamos a ver si ya detecta la colisión si no pues vamos a tener que hacer algo por ahí ya detecta la colisión pero este aún no se desaparece entonces lo padre sería que cuando la bala le pegue el monstruo desaparezca o cuando cinco balas le peguen o algo así el monstruito este desaparezca ok eso pues bueno tendríamos que hacerlo en el bullet este al bullet o a la bala le pusimos un script y en este script decimos que cuando choca con algo pues que si ese algo no es el player pues que explote pero igual podemos hacer algo podemos preguntar que si ese algo si el cuerpo con el que chocó igual muy similar este get name su nombre es igual a híjoles que nombre le pusimos de acá incluso aquí podríamos utilizar grupos pero bueno yo creo que en el siguiente video vamos a trabajar con grupos podríamos agregarlo a un grupo pero por ahorita vamos a trabajar con el nombre si no funciona con el nombre pues vamos a intentar con el grupo creo que se llama monster si es igual a monster entonces le vamos a decir que body kiwi ah perdón aquí faltó los puntos y aquí sería body punto kiwi free es decir que si choco con un cuerpo que se llama monster que ese cuerpo desaparezca guardamos y vamos a ver si ejecuta el cambio si no ejecuta el cambio en el siguiente video lo haremos para no hacer extenso este video con este no si lo hizo ahí está ya lo desapareció muy bien vamos a poner otro este ese es el problema de poner este de de utilizar el nombre porque por ejemplo si yo aquí instancio otro no sé que yo lo ponga este detrás de ese o bueno delante por aquí hay un detalle este ya no se llama monster se llama monster 2 y entonces como este no lo destruye porque no se llama monster se llama monster 2 entonces tendría que venir al código y pues decirle que si se llama monster o si se llama eh monster 2 lo desaparezca hasta ahorita parece padre pero y si llego a tener este 20 20 monstruos no voy a estar haciendo 20 este condiciones entonces para evitar este tipo de cosas lo que tenemos que hacer justamente es lo que ya hemos hecho en alguna ocasión tenemos que colocarlo en un grupo y vamos a ponerle un grupo que se llama monster ahí está entonces este pertenece a un grupo lo guardamos y vemos que ya dice que que pertenece a un grupo entonces este entonces lo que vamos a hacer aquí es que en lugar de preguntar por los nombres vamos a decir que si body pertenece a un grupo is in group llamado este creo que le pusimos monster monster si esto sucede entonces que se desaparezca entonces vamos a ver este y ahí está bien ya desapareció el primero y desapareció el segundo y bueno con esto pues ya no tengo que estar preguntando yo puedo seguir colocando más monstruos más monstruos y como todos van a pertenecer al mismo grupo porque lo hicimos desde el asset este los va a ir ejecutando pues bueno ahora si dejamos hasta aquí este video lo hicimos lo hicimos y lo hicimos lo hicimos lo hicimos Gracias.